Música Queremos saber que nos diga su opinión sobre quien gana en esta elección en Uruguay, en la elección nacional El traba, estoy acá en mi baño, es el famoso traba que hizo el video, el baño del traba ¿Qué quieres hacer? Ay, vos quieres saber quien gana, te lo digo rápido porque yo en mi intimidad, me estoy mirando justamente los bellos ¿Viste que bellos que son mis bellos? Bueno, yo en mi intimidad, te digo, para mí el que gana en primera vuelta, así de una Sí, pero, 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 como por cincuenta mil votos de diferencia es Tabarri Vázquez Ay, sí, Tabarri Vázquez, gana Tabarri Vázquez, estoy segura que gana Soy el traba, en el baño del traba Ay, me descubriste una cosa, me estoy haciendo una peluca nueva, por eso me pongo este gorrito Mejor, no me mires, no me mires Ay, no, no, me voy a la ducha No me mires, tú, por favor, no me mires Gracias, no te amo Gracias, no te amo Gracias por ver el video.